Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0 Y como lo prometido es deuda, pues nada, vamos a ver la nueva carta, bueno las nuevas cartas Porque han metido dos nuevas cartas de apoyo Se ponen a taladrar justo, justo, justo cuando le doy al play para grabar Esto es adredo ya Bueno, espero que no oigáis mucho el sonido, voy a subir más el sonido del ordenador A ver si así puede tapar el taladro, espero que sí Ay por dios, nada, lo que estábamos, espero que os guste el vídeo Y vamos a hablar sobre las dos nuevas cartas de apoyo que han metido Vamos a verlas, vamos a ver cuáles son sus límites, que es lo más top que puede haber Qué es lo que hace falta para subir y cómo conseguir esos materiales Ya tengo las dos cartas, cogí las dos cartas, aunque no voy a utilizar las dos Ay, no voy a utilizar las dos, dejadme apoyo aquí, ya no sé ni dónde están Vale, bueno voy a poner por orden, por orden de adquisición, ya que son las últimas Y están aquí, pues tenemos esta, que es la de Carl Heine, vale Que vamos a mantener para que me salga, Carl Heine Y luego tenemos la de Chubasa o Zora, que es la que yo utilizo porque yo, bueno, utilizo a Chubasa Porque tengo un equipo japonés Vale, estas cartas se pueden mejorar, evolucionar y se pueden subir límite Tienen una nueva mecánica que es la de subir límite Esto es nuevo, simplemente la hay para ellas dos, como veis No hay ninguna otra carta de apoyo actualmente que pueda hacer esto Y básicamente el subir límite, perdonadme El subir límite es igual que en las habilidades, puedes subir pues hasta 10 Vamos a poner la otra, que la tengo desde el nivel 1, que no tengo nada subido Como veis este es el nivel 1, el base Nada más subir al 2 ya dan cositas En este caso Luego aquí al 3, bueno, cambio un poco Porque en la de Chubasa, por ejemplo, al 2 Eh, sí, aquí, ah no, también la tengo al 1 Ya no sé ni lo que hago Vale, la Ulu al 1 Para subirla al 2 necesitas un balón de estos dorados Necesitas aquí cositas Luego al 3, 4 Como veis al nivel 2 ya te da un 10% Luego al 3 Lo que te sube es la potencia Pero te sigue dando un 10 Aquí podéis ver las estadísticas totales Porque ya la tengo a 5, sí, a 5 estrellas Al nivel 100 Simplemente me faltaría subir lo que es el borde Eh, que es básicamente lo que se sube con esto Y como veis, pues hacen falta 3 materiales Estas fichas doradas Las que son como azules Y el balón este de dorado, balón de oro Brillante, como sea El balón hace falta para el nivel 2 Para el nivel 4 Para el nivel 6 Para el nivel 8 Y para el 10 Si no me equivoco, exacto Entonces hace falta 1, 2 3 4 5 balones de estos Necesitáis 5 balones Para cada carta para poder subirla Aparte de las otras 2 fichas Vale Aparte de las otras 2 fichas Que como veis, pues se gastan bastantes Al nivel 2, bueno, son 100 Luego 200 400 800 Van Cada vez más y más 1000 Luego 1500 Aquí ya damos 2000 3500 Y aquí ya hacen falta un total de 5000 Aparte de las doradas que son 150 Eh, como veis En cada nivel que vais subiendo Va subiendo el total Total llega a 3000 Y aparte de eso También te sube lo que hacen Al nivel 2 ya te dan algo Al 3 te la mejora Luego al 6 también te la mejoran Al 8 ya te dan una más Y al 10 ya es el tope Que te lo mejora ya al máximo Te da una más Y te queda la otra Y básicamente pues al máximo La carta de subasa sería Eh, aumenta un 50% Las habilidades suyas, vale Todas las potencias de habilidad up Eh, bueno yo entiendo que esta es para él Simplemente entiendo que se la pones a él Y todo esto le aumenta a él Eh, así que yo las pongo a él Luego si es a todo el equipo pues ideal Pero yo entiendo que es a él Básicamente le aumenta un 50% Cuando se active una habilidad Le aumenta un 50% Eh, le da un uso de habilidad Un uso más a todas las habilidades que tenga Por lo tanto tiene dos Tiene un regate y un remate Por ejemplo pues le aumentas Más uno el remate Más uno el regate O sea, apostizarlos una vez más Y luego esta también está muy muy guay Porque da un 3% Al medidor de tiro milagroso Ya que el vecino ha dejado un poco el taladro Voy a bajar la música Eh, le da un más 3% al medidor de tiro milagroso Eh, a ver, no está llena el medidor Pero está muy bien Te da una extra ahí Que está bastante guay Vas a tirar antes que el contrario Básicamente Así que eso está muy guay Y como veis el poder total son 3.000 cada una En total 18.000 Nada envidiable Porque si las comparamos con estas Que eran las más top Que tiene 7.200 Que en cada una le sube 1.200 O sea, es básicamente el doble Lo que sube las nuevas ¿Vale? O sea, es una pasada Y luego la del señor Eh, Schneider Pues es más de lo mismo Pero para él Básicamente Y cuando llegas al final Pues lo mismo 50% la habilidad Habilidad plus Y un 3% medidor Es lo mismo Pero para el señor Heimer Aquí veis que no ponen los 3.000 Porque no la tengo subida Ni la voy a subir Porque no utilizo a Schneider Pero de base De base Porque esta está sin subir Nivel 1 3 estrellas de base Ya te daría 1788 Que ya es Pues absolutamente mejor Eh, que cualquiera de estas ¿Vale? Que esta te da 1.200 O sea, ya solo de por base Es mejor ¿Cómo conseguimos la... Todo esto? Pues se consiguen en historias de evento Desarrollo de jugador Eh, aquí Y aquí Pues hay un... O sea, la... Todo lo que necesitas para subirlo Se consigue aquí Ya sea la de Chubasa O la de Schneider Esto es permanente ¿Vale? Esto, este evento es permanente Así que tirar tranquilamente No hay prisa para hacerlo Eh, y tanto Chubasa Como Schneider Pues cada uno tiene su sitio Y se consigue aquí Aquí podéis conseguir Las 3 cosas Podéis conseguir Tanto los balones de oro ¿Vale? O sea, los balones de oro Las fichas de oro Como las fichas estas También conseguís aquí la carta Por supuesto Y también los balones estos Los baloncitos estos También los conseguís aquí Las 3 fichas se consiguen aquí Pero hay condiciones Y una de las condiciones es Que para conseguir Por ejemplo Los balones estos Eh... Necesitáis que sea con un jugador específico ¿Vale? Un jugador específico ¿Qué son los jugadores específicos? Pues en cada uno de los eventos Os pone aquí jugadores Eh... Que jugador tiene que puntuar Para que os dé eso En este caso Jugador de Ozu Eh... Tampoco os preocupéis Por conocer los equipos Cuando estéis aquí Para empezar el partido Daís a prima de goles Y os salen los jugadores que son En este caso Pues del Ozu son Eh... Yosuke Otra versión de Yosuke Daigo Y la otra versión de Daigo Cualquiera de estos 4 Si anotan Pues os dan Eh... Hay una posibilidad Mejor dicho De que os den El balón este El balón este De oro O la luz de la esperanza Como sea Bueno El baloncito este Que es el que hace falta Para subir las cartas En los niveles pares 2, 4, 8 2, 4, 6, 8, 10 Eh... Si no marcáis con esos jugadores No conseguís esto ¿Vale? Entonces tienen que ser Marcando con esto Eh... ¿Qué más ventajas os da Marcar con esos jugadores? Pues también os dan Más recompensas ¿Vale? Cada gol que metan Pues os dan más recompensas Dan más monedas de estas Bueno, más... Eh... Sí, bueno Memorias de Chubasa De estas Y también te pueden soltar De las doradas Te pueden soltar No es que te suelten Seguro al 100% Sino que te pueden soltar Eh... Esto por la parte del oso Y si vamos a Schneider Ya vemos aquí que pone Niko Pero antes de empezar el partido En prima de goles Ya vemos que pone Niko Son las tres versiones de Niko Con cualquiera que marquéis De ellas tres De María Moreno Niko Pues tenéis esa prima Podéis... En el caso de Niko Estáis un poco fastidiados Porque solo es uno Y no podéis meter Tres Nikos en el equipo Pero en el caso del Osu Hay un poco de ventaja En cuanto a eso Porque tenéis a dos jugadores ¿Vale? Podéis meter tanto a Yosuke Como meter a Daigo Y anotar con los dos Anotáis con los dos Y eso aumentará Vuestras posibilidades Eh... El nivel del equipo contrario Es 200 Por lo tanto Incluso con un... Es valor de equipo 200 Eh... Por lo tanto Es fácil de marcarles Es bastante fácil de marcarles Y le podéis marcar con ellos Eh... Si no os voy a enseñar Otro truco para marcar Vale ¿Cómo conseguimos a esos jugadores? Pues esos jugadores Se consiguen En historias secundarias Aparte de evento Porque uno de los Nikos Creo era de evento Si no me equivoco En historias secundarias Pues tenéis también A la saga Ozu Por ejemplo Vamos a empezar con esta Aquí tenemos a... A los dos Vale Tanto a Daigo Como a Yosuke Bien Eh... Hay dos Daigos Hay dos Yosukes Uno se consigue aquí Un Daigo y un Yosuke Y el otro Bueno vamos a verlo aquí Vale Cuando veis el partido Pues veis aquí Se consigue el Yosuke El Daigo Y como veis ese Yosuke Es el mismo que este Yosuke Y el otro Daigo Y Yosuke Pues se consiguen Eh... Pues conseguirlos en mercado Y no estoy seguro De si en partidas De insignia también Esto ya es arriesgarme mucho Vale Vamos a verlo ahora mismo Pero juraría Que también estaban aquí Si no ya sabéis Que mercado Los tenéis siempre Eso que no os quepa duda Pues 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 Eh... No El mercado Aquí no lo tenemos Aquí al parecer No los tenemos Así que no Están simplemente en mercado Habrán defensas Porque uno de ellos Es defensa No, vale No está Simplemente los podéis conseguir En la parte del mercado La parte del mercado Los podéis conseguir Pero bueno Tampoco os preocupéis mucho Por la parte del mercado Porque con los que consigáis En historias secundarias Son mejores Así que vienen perfecto Y como se consiguen Pues nada Simplemente jugáis los partidos Vale Por ejemplo el de Lozu Pues vais a la última Vale Tienes que ser el capítulo 4 Y aquí tenéis Tres posibilidades Como veis Eh... Son 50 de poder 150 de poder 300 de poder Cuanto más alto el poder Más recompensas te dan Entonces bueno Si podéis tiráis por el alto Si no por el bajo Eh... Conseguís las fichas Y aquí en desbloquear jugador Pues os aparecerá Y lo desbloqueáis Y luego nada Según vayáis consiguiendo Más y más y más fichas Pues vais subiendo De nivel al jugador Con Nico Eh... Primero está grabando ¿No? Porque como no está grabando La liamos Vale, si está grabando Pues con Nico Pasa exactamente lo mismo Pero en su historia Saca a Nico Vais aquí Eh... Nico Yo tengo a la Nico de evento No tengo a la Nico esta Eh... Y aquí pues tenéis a la Nico Aquí hay más de lo mismo Cuanto mayor sea el nivel Pues mayor va a ser la recompensa Vais aquí Y ya está Que ya lo tenéis hecho Que ya lo habéis hecho una vez Y habéis ganado con tres estrellas Pues podéis utilizar Los vales de traspaso Para saltar los partidos Y no tener que volver a jugarlos Y conseguir simplemente Las recompensas Que es lo que yo he hecho Con el señor Taigo Eh... Vale, ya tenemos al jugador Para conseguir eso Perfecto Eh... Pero como podéis ver Hay un pequeño detalle Que no sé si os fijasteis Que yo en el vídeo anterior La verdad es que no me fijé del todo bien Y es que esto No se juega con esto Con esta moneda Con estos... Con estos pies ¿Vale? Eh... Con estas botas Con esta resistencia No se juega con esta resistencia Se juega con estas monedas Con estos balones De aquí que veis ¿Y cómo se consiguen estos balones? Pues estos balones Se consiguen en traspaso En la parte de traspaso Hay recuerdos de traspaso Y aquí es donde conseguís los balones Estos balones antiguamente Bueno, yo en día Bueno, mejor dicho Antiguamente se utilizaban simplemente Para comprar cartas de apoyo Que había en la tienda Ahora le han metido este uso también Aquí venís Tiráis Podéis tirar de uno De diez De cien Vamos a tirar de cien Y vamos a ver aquí ¿Qué nos han dado? Nos han dado dos por aquí Eh... Así que poca cosa Y otros cien extra ¿Por qué nos dan cien extra? Porque cada uno que tiráis Cada tirada Que hagáis Es un balón ¿Vale? Cada tirada Un balón Cada uno Un balón Aparte de eso Dentro os pueden tocar balones Como veis A mí me han tocado Simplemente dos balones Poca cosa ¿Cómo se consiguen Estos tickets Para tirar aquí? Estos tickets de memoria Pues estos tickets Se consiguen En las historias principales Y también En las propias Historias secundarias ¿Vale? Es como que se Retroalimenta Cuando tú haces aquí Una historia secundaria Por ejemplo Vamos a hacer La del Saga Ozu Vamos a hacer aquí La de este señor Pues aquí Cuando le doy Como veis Hay una cosa Que pone Memori Es una de las posibles Recompensas Yo voy a tirar aquí Los 100 o tal Vamos a saltar Y me han dado 9 en 1 9 en otro 9 en otro En total he conseguido 45 de estos 30 fichas de él 362 de estos Y 330 de estos Quedaros con esta insignia Porque esta insignia Es muy importante también Porque cuando vayáis A la tienda Bueno Vamos por partes Ya hemos conseguido eso Vamos al traspaso Y aquí pues ya podría Volver a tirar otra vez Tengo 66 Ya podría tirar 10 en 10 O esperar a los 100 Y así conseguiría Los balones Ya sabemos Cómo jugar aquí Ya sabemos Cómo se consiguen Los balones Las monedas Ya sabemos Cómo conseguir A los jugadores Para los jugadores Estos especiales Y simplemente Es venir Y jugar Jugar Y ya está Luego vamos a jugar Un partido Conseguís estas cosas Conseguís monedas Y conseguís Estos balones Vale Estos balones Se utilizan Para dos cosas Uno En el mercado Hay un mercado Y dos Para subir la carta En el mercado Cuando vayáis Porque vais a necesitar Ir al mercado Aquí podéis Comprar dinero Y podéis Comprar las fichas Los balones Dorados Balones que os pueden Tocar dentro Vale Dentro de los partidos O los podéis Comprar aquí Si los compráis Aquí necesitáis Dos monedas Necesitáis dar Dos cosas En el caso De Chubasa Pues son las fichas Azulas de Chubasa Y esta moneda Esta Esta cosa especial Vale Las fichas De Yosuke Y Shibashi Y si lo hacéis Con Schneider Pues necesitáis Las Las Cositas azulas De Schneider Y fichas De María Moreno Por eso En el caso De Lozu En el caso De María Es fácil Porque simplemente Tiráis por María Pero en el caso De Lozu Al haber dos jugadores Vale Quedaos con Yosuke Al haber dos jugadores Os pueden entrar dudas De por cual tiro Por cual voy primero A cual le meto Preferencia Puedes meterle Preferencia Al propio Yosuke Vale Al Yosuke Porque vais a necesitar Sus fichas Vais a necesitar Las fichas Que os dan aquí Yosuke Para poder comprar En la tienda Si tiráis por Daigo Daigo os va a venir bien Para marcar los goles Pero las fichas No os sirven No os sirven para la tienda No os sirven Para esta tienda Sin embargo Las de Yosuke Si Entonces por eso Se retroalimenta Aquí consigues Los balones Consigues las fichas Bueno Consigues los balones Consigues las memorias Con las que luego Consigues los balones Consigues las fichas Y consigues Al propio jugador Entonces la de Yosuke Viene muy bien Vamos a hacer un partido Y luego vamos Bueno Tampoco puedo hacer Mucho más Si vamos a hacer Un partido Y ya está Los partidos Pues para marcar Con Con los jugadores Yo lo que he hecho Ha sido coger Mi equipo principal Y se lo he puesto Aquí en la defensa Lo he metido en la defensa He cogido mi equipo Y lo he metido aquí No tiene mucho poder Porque no lo he subido Pero para contrarrestar Porque bueno No tengo más fichas Para subirlo Para contrarrestar esto Pues yo estoy tirando Del mod Vale Un mod Que ya sabéis Que me permite Pues tener El tiro este Milagroso al máximo Y que mis poderes Hagan más daño Mis remates Hagan más daño Como tampoco me importa Ganar 2-1 2-0 Lo que sea Y bueno En mi caso Tengo un buen portero Así que no me van a meter Pues lo voy a utilizar Para este señor Así que nada Saque inicial Si no tenéis el mod Pues subís primero El jugador Y luego El de dais Porque si no No vais a conseguir Meter goles Os va a costar mucho No hace falta Que lo pongáis En la defensa Por cierto Lo podéis poner En otros sitios Yo lo he puesto En la defensa Para no quitar A ningún otro jugador Lo podéis poner En la delantera Y ya está Por ejemplo Está más cerca De la portería Hay más posibilidades De que meta Vamos a ver Si va Vamos a quitarlo Automático Bueno Ya se ha puesto Él Ya han metido Un tiro ahí No sé Quien le ha puesto La marca O sea El tiro milagroso Este Este mod Lo único que te sube Es el remate Lo único que te sube Es Vais a ver ahora Bueno No me ha salido La potencia Pero lo único que te sube Es la potencia De remate Y te hace que esto Este al 5 Bueno Que se te cargue Básicamente No te sube nada más El resto de habilidades No te las sube Pues vamos a marcar Con este señor Que tampoco Consigue un gran poder Porque como no lo tengo subido Llega a 3000 O así Tampoco llega mucho Bueno Tengo un buen portero Y aquí va Y como veis Pues el tiro Bueno Le aumenta lo suficiente Para poder entrar Y aquí Si habéis visto Es que no lo habéis visto Porque ha ido muy rápido Voy a dejar este más lento Vale Tengo que marcar más con él Porque solo he marcado uno Y tengo que llegar a marcar Unos 6 o así Solo he marcado uno Y estoy en la segunda parte Bastante mal Vale De por si ya son unos 30.000 Que ya podría marcar Pero así me aseguro Y cuando marcas Con un personaje de estos Vais a ver Aquí que te dan dos cajas Vale Te da este Y esta caja Pues esta caja Es la extra Que te dan con el propio personaje Cada vez que marcas un gol Te dan una caja Y al marcar Pues con él Te dan una caja extra Que está muy guay La verdad Yo suelo marcar Unos 6 goles Con él Más o menos Depende de cómo me dé el tiempo En este caso Pues solo he marcado Uno creo No, dos goles He marcado No me da el tiempo mucho Vamos a ver Si hay suerte Este sería su tercer gol Perfecto Y otra caja más Y con María Sería exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Repito que el mod No es necesario Para hacer esto Porque los equipos Son bastante débiles Estos dos Ya veis 200.000 puntos Y se puede conseguir Sin el mod Yo meto el mod Para asegurar Como veis El portero No me lo mejora El portero se mejora Porque sí Porque es mi portero Pero no lo mejora el mod El mod simplemente Mejora los remates Venga vamos Como veis El regate Y esto tampoco Y el día tiene 13.000 De regate De regate D4C Porque subirlo al máximo Ya bueno Es mejor que el equipo Pero yo lo dejo Con el mod Para asegurar Y sobre todo Para recargar el milagro El tiro milagroso Este Para no tener que esperar Y así poder cargarlo Rápido Y ahí va Y ahí va Tengo dos cartas Dos cartas Dos cartas Dos cartas de remate Y así con ellas Puedo rematar Varias veces Dos cartas Que tienen varios usos Porque si no Sí que olvídate De marcar tanto De hecho De hecho aún así No he marcado Todo lo que me hubiera gustado Marcar Se acabó el tiempo Bueno no he marcado Lo suficiente He perdido ahí al principio Un poco el tiempo Pero bueno Cuatro goles Vale Bueno en historial Esto no me importa Esto tampoco me importa Y aquí como veis Pues nos han dado recompensas Ha dado los cuatro Que ha marcado él Vale Los cuatro goles Que ha marcado él Más los cuatro extra Bueno esto Son los cuatro goles Perdón Y esto los cuatro extra Cada vez que marcas un gol Pues te dan una Al azar Te dan diez Veinte Lo que sea Y luego los extra En los extra Aquí Donde viene su cara Es donde tiene que venirte El balón dorado El balón que hay Ese de oro dorado Y las fichas estas doradas Te pueden venir aquí Y luego aquí Pues te da las recompensas Que te da el propio Coso Que tampoco son gran cosa Ya ves Fichas Monedas Y bueno Esta vez ha caído Un cuaderno de Roberto Que esto ya es raro Pero ha caído Y ya estaría Y con María Pues en el caso de María Sería más de lo mismo Yo a este señor Lo tengo aquí en la defensa Pero lo tengo con habilidades De remate Le tengo con este Que tiene tres usos Y luego lo tengo Cabeza aérea Que tiene dos más uno Que son tres usos Tiene tres Porque le he puesto Esta carta ¿Cuál era? Esta o la otra? Esta carta Le he puesto esta carta Nacido para jugar Que le da un uso más Extra A las habilidades equipadas Por lo tanto En lugar de tener dos y dos Pues tiene tres y tres Y por eso son seis Y puedo marcar con el seis goles Lo podría cambiar Y poner la delantera O cualquier otro sitio Pero bueno Como ya tengo una buena defensa Con estos señores Sobre todo con este Y con este Pues le he puesto en la defensa Y ya está Y no hay mucho más que decir Es esto Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Paciencia Y hasta que toque No tenéis automático Así que no podéis Tirar automáticamente Y nada Es esto Y son así como se suben Vas aquí al límite La subes En apoyo Cuando lo tengas Todavía a mí me falta este No hay manera Y que salga el dichoso balón De verdad No hay manera Mira que he tirado Y he tirado Y he tirado Y no hay manera Seguro que tiro En el de María Una vez Y me sale Seguro que tiro En este de María Una vez Y me sale Es increíble Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Es lo único que puedo decir Estaros atentos Porque si ya han metido Estas dos Siempre hacen así Empiezan Y meten una Dos de prueba Como los cuatro De seis estrellas Que metieron ahí Unos pocos Y ahora pues Ya están metiendo Más y más Y van a ser Todos de seis estrellas Pues lo mismo Están haciendo Con estas cartas Están empezando Poco a poco Van metiendo Han soltado dos Van a probar A ver que tal Si ven que bien Que a la gente le gusta Que a la gente lo utiliza Pues van a meter Otras dos Y así ¿Por qué digo esto? Porque si no es muy injusto Que simplemente Chubasa y Schneider Los tenga Porque hay equipos Que no tienen A Schneider O a Chubasa Bueno Los japoneses Tienen a Chubasa Pero Hay equipos Que no tienen A Schneider Ni a Chubasa En ellos O personas Que simplemente No tienen Un buen Schneider O un buen Chubasa Y entonces Pues las cartas No les valen Para nada Y para que Otras personas No tengan Una ventaja enorme Pues te digo yo Que van a meter Más cartas Espero que os haya gustado El vídeo Aún siendo Con el señor Del taladro Ahí que no sé Si vosotros Lo estaréis escuchando Y no tengo más Que decir Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dale a like Suscribíos Compartidlo Muchas gracias A todos los Que me apoyáis A todos los Que dejáis comentarios Si no contesto Comentarios Por cierto O no mando saludos En los vídeos Es por el hecho De que No veo los comentarios O sea Si leo los comentarios Vale Si miro los comentarios De mis vídeos Y perdonadme Pero hay ciertos comentarios Que no sé Que le pasa a Youtube Que los borra Automáticamente O cuando lo pone La persona Por algún motivo El comentario Se va Y no puedo contestar O no puedo volver A verlo Lo veo en el momento En el que lo pone Y luego desaparece Y otros Youtube directamente Hay una carpeta Vale Que pone Que es de spam Y de estas cosas Y Youtube Lo envía para allá Esa carpeta directamente Entonces esa carpeta No la miro todos los días La reviso de vez en cuando Y ya está Pero que sepáis Que si leo Todos vuestros comentarios Y muchas gracias A todos Os mando saludos A todos Así en general Porque no tengo Una lista aquí Con los nombres Y nada Hasta el próximo vídeo Y dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Como siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!